Barney y sus amigos Muy contentos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 123 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crecen fantasías Hoy presentamos la fiesta de Halloween de Barney ¿Crees que sean suficientes? Aún no Entonces pongamos más Claro Sí, pondré el mío aquí Bueno ¿Ya quedó? ¿Ya serán suficientes? ¿Qué tal unos más? Bueno Ahí vamos ¿Jugamos carreras a ver quién pone más en la pared? ¡Sale! En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Barney! ¡Barney! ¿Ya cómo están, señorita vaquera y señor vikingo? Pero me pregunto dónde estarán mis otros amigos Barney, nosotros somos tus amigos, yo soy Curtis ¡Ay, sí! Y yo soy Hannah ¿Ves? ¡Ay, es cierto! Bueno, entonces, ¿por qué están disfrazados? ¿Y para qué necesitan tantos globos naranjas y negros? ¿No sabes qué día es hoy? ¿Tampoco sabes qué va a ser esta noche? A ver, déjame ver Treinta días tienen septiembre, abril, junio y noviembre Todos los demás... ¡Es Halloween! ¡Ay, ya lo sabía! Halloween es el 31 de octubre Es el último día del mes Y es el día perfecto para usar la imaginación y gozar de la diversión El aire fresco está Las hojas caen sin parar En el otoño soy feliz Porque se acerca Halloween Será esta noche muy especial Dulces, trucos y algo más Habrá diversión en la oscuridad ¡Es Halloween! ¡Qué genial! Con los amigos hay que disfrutar A muchas cosas vamos a jugar Y las calabazas hoy serán Las que nos ayuden a asustar ¿Será esta noche muy especial? ¡Claro que sí! Dulces, trucos y algo más Habrá diversión en la oscuridad ¡Es Halloween! ¡Qué genial! Hoy nos podremos disfrazar De locos, de monstruos o de algún animal Yo soy una princesa que alegre está En verdad es un honor conocerla, Su Majestad Será esta noche muy especial Dulces, trucos y algo más Habrá diversión en la oscuridad Es Halloween, qué genial Qué bien, habrá diversión en la oscuridad Es Halloween, qué genial Ay, qué bien, qué bien, qué bien, esto será genial Seguro que sí Hasta habrá una gran fiesta de noche de Halloween en la escuela hoy Varios niños irán a la fiesta y otros saldrán a tocar puertas en las casas Eso es cuando vas a casas de vecinas por golosinas Ay, lo sé, ¿y ustedes ya saben qué van a hacer, Curtis? Todos iremos a la fiesta y usaremos nuestros verdaderos disfraces entonces Ay, estoy ansioso porque eso suceda Hablando de disfraces, miren Lo siento, me llamo Willy Willy la comadreja Este será mi nombre en Halloween Estaba allá abajo hablando con la señorita Kepler Ay, recuerdo a la señorita Kepler, es su linda maestra de ciencias Y también está a cargo de la fiesta que habrá esta noche Muy cierto, y quiere que todos ayudemos para la fiesta Ay, eso es sensacional ¿Y qué quiere que hagamos? Que consigamos todo lo que hay en esta lista ¿Podemos ver la lista, señor Willy? Seguro que sí Lo único que tienen que hacer es... ¡Atraparme! ¡No hay problema! ¡Atrápenla, la comadreja! ¡Atrápenla! La comadreja corre veloz Tras ella el mono salta Y cuando casi la alcanzó ¡Pum! Se le escapa La comadreja vuelve a correr Tras ella el mono salta Y cuando casi la alcanzó ¡Pum! Se le escapa ¿A dónde se fue la comadreja? Había un pintor que quería pintar A una comadreja Y cuando casi iba a acabar ¡Pum! Que se aleja Con toda paciencia Él esperó que volviera la comadreja Y la comadreja lo saludó ¡Y Pop! Que se aleja ¡Y Pop! Que se aleja Y ahora veamos ¿Qué quiere la señorita Kepler? Gracias ¿Una mariquita? ¿Una mariquita? ¿En serio quiere que consigamos una mariquita? No, 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 no Hay una mariquita en la lista ¡Ana! ¡Adiós! Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, sí. La señorita Kepler quiere unas calabazas, maíz seco y manzanas. Todas esas cosas da una granja en el otoño. La señorita Kepler dice que serán dos fiestas en una. Una de Halloween y otra de otoño. ¡Buena idea! ¿Pero dónde vamos a conseguir todo esto? Ay, yo creo que sé a dónde ir y está a unos cuantos pasos de aquí. ¿Qué esperamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Cuántas cosas! ¡Vean cuántas cosas! ¡Todo lo que necesitamos! Pero creo que no hay nadie aquí. ¿Puedo ayudarte, amiguita? Oh, sí, señor. Eso creo. Oiga, ¿deberas pude hablar? ¿Hablar? ¡Claro que puedo hablar! Vaya, hablo desde que era tan solo un pequeñín. ¡Ay, granjero Dooley! ¡Barnie, ¿cómo estás? ¡Ay, bien! ¿Cómo está usted? Quiero presentarles a mi buen amigo, el granjero Dooley. ¡Muchas gracias, Dooley! Es un placer conocerlos. Y un placer que visiten mi muestra de productos. Aquí se pueden comprar frutas y vegetales. Correcto, Barney. Y solo abro mi muestra de productos cuando todas estas cosas están maduras y listas para venderse. En mi época preferida del año, otoño. ¿Otoño? Creí que era verano. Son dos estaciones diferentes en el mismo año. Y ya sean verano u otoño, son estaciones que todos disfrutamos, ¿verdad? ¡Claro! Me fascina sentir el viento frío soplar y hacer espantapájaros de trapo. Por eso y por mucho más, lo sé sin dudar. ¡Me encanta el otoño! En esta estación tan fresca cuando salgo a jugar, me abrocho muy bien mi abrigo. Me gusta esta estación lo mismo que a ti. ¡Me encanta el otoño! ¡Eso es! Me fascina sentir el viento frío soplar y hacer espantapájaros de trapo. Por eso y por mucho más, lo sé sin dudar. Me encanta el otoño. En esta estación tan fresca cuando salgo a jugar, me abrocho muy bien mi abrigo. Me gusta esta estación lo mismo que a ti. Me encanta el otoño. ¡Eso es! ¡Vamos, Hannah! ¡Sacude el polvo! En esta estación tan fresca cuando salgo a jugar Me abrochó muy bien mi abrigo Me gusta esta estación lo mismo que a ti Me encanta el otoño ¡Me encanta el otoño! ¡Me encanta esta canción! Seguirle el paso, niños, es casi tan duro como trabajar en mi granja ¡Ay! ¿Es ahí donde cultiva todas estas delicias? Sí, maíz, calabazas y chayotes, todos son de mi granja Y las manzanas son de mi huerto ¿Tu huerto? ¿Qué es un huerto? Es donde tengo hileras e hileras de árboles de manzanas Dando manzanas, como estas Gracias, señor No tienes por qué, amigo Y miren cuántas diferentes clases de manzanas Están bellísimas De veras que son muchas Sí, pero no creo que nadie se pueda comer todas esas manzanas ¿No crees? Pues yo me comería todas estas solo Igual podrían tú, tú o tú ¿Podría? ¿Pero cómo? Bueno, déjenme contarles Las manzanas son la golosina perfecta Cuando están maduras y cuando están tiernas ¿Cómo comerlas? ¡Mil formas hay! ¿Tienes un minuto? Te voy a explicar Manzanas verdes, amarillas o rojas Como la que tienes son sabrosas En pastel o deshidratadas o en puré También son sanas Sidra de manzana, delicia roja En invierno sí que se antoja Manzana servida en rebanadas Es muy buena toda la semana Rizos de manzana me pueden fascinar Manzana en tarta, también en pie También con la manzana se hace jalea Y el estrugle es cosa buena Manzanas cubiertas y acarameladas También horneadas y glaseadas Budín de manzana, dulce en verdad Ensalada de manzana que te hace cantar La salsa de manzana da un gran sabor Y en pastelillos es de lo mejor Un momento, terminé de cantar Ya me dio hambre y voy a probar Sí, ya quedó completa la lista De la señora Kepler, ¿correcto? Muchas manzanas y cosas hechas con manzana Coloridos orejones de maíz seco Ay, por supuesto, una fiesta de Halloween No puede salir bien sin calabazas Vamos a hacer muchas linternas ¿En serio? Vaya, van a necesitar las mejores calabazas para eso ¿Por qué no llevan su vagoncito a mi sembradillo Y lo llenan con todas las calabazas que quieran? ¡Ay, sí, sí! Hay tantas cosas buenas aquí Que tal vez no saldrá muy caro ¡Ah, no se preocupen por eso! Con mucho gusto donaré todo esto a la escuela gratis ¡Ay, qué bien! ¡Qué gentil! Gracias, señor Dooley Oiga, ¿le gustaría venir a la fiesta? ¿Una ocasión para sacudirme la polilla y divertirme? ¡Los veré allá, niños! ¡Ay, qué bien! Gracias, gracias, granjero Dooley Es un placer Ahora, yo seleccionaré las otras cosas de su lista ¡Ay, muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡Qué bonitas calabazas! ¡Qué bonitas calabazas! ¡Muchas! Para una buena calabaza de fiesta No pudimos elegir mejor sembradillo ¿Puedes repetir eso otra vez? ¡Ay, no creo! Hay calabazas grandes Y hay calabazas pequeñas Hay calabazas gordas Y calabazas delgadas Hay calabazas muy ligeras ¡Y calabazas que son muy pesadas! ¡Ay, y todas ellas se verán muy bien en nuestra fiesta de Halloween! ¡Ay, qué sembradillo tan súper estupendo! Nos encantan las calabazas Nos encantan las calabazas Nos encantan las calabazas En la noche de brujas ¡Ay, hay tantas calabazas! ¿Qué cómo vamos a escoger? A cualquier lado que volteamos Calabazas encontramos Pues aquí es un sembradillo Y las cosechamos Nos encantan las calabazas Nos encantan las calabazas Nos encantan las calabazas En la noche de brujas ¡Ay, y hay de todos tamaños! ¿Qué les parece? Unas son grandes y otras pequeñas Unas son grandes y otras pequeñas Unas son grandes y otras pequeñas ¡Más todas son perfectas! ¡Ay, y haremos unas linternas sensacionales! Nos encantan las calabazas Nos encantan las calabazas Nos encantan las calabazas En la noche de brujas En la noche de brujas ¡Ay, sí! ¡Muchas calabazas! ¡Vaya, vaya, vaya! Recogieron un montón de calabazas Por supuesto que sí Ay, a decir verdad Creo que son demasiadas calabazas Para llevarlas en el vagoncito No se preocupen por eso Ustedes llévense el vagoncito Con las calabazas a la escuela Y yo pondré estas cosas en mi camión Y las llevaré con todo lo demás ¡Ay, qué bien, qué bien! Gracias por todo, granjero Por nada Nos veremos luego En la gran fiesta, amiguitos ¡Ay, claro que sí! ¡Hasta pronto! ¡Claro que sí! ¡Aquí vas a divertir! ¡Tenemos que adornar todo el salón! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Es bonito! ¡Ahora se parece noche de Halloween! ¡Ay, sí, claro que sí! Pero, ¿quién puso todos estos adornos? ¡Hola, marineros! ¡Ay, creo que fue el pirata que está allá! ¿Pirata? ¡Ay, sí! ¡Es el señor Boyle! ¡Hola, señor Boyle! ¡A su servicio! Creímos que era un pirata ¡Qué bien! Es justo como quería verme Con mi disfraz ¿Usted puso todos estos adornos, señor Boyle? La mayoría Y aún tengo más adornos para el gimnasio ¡Oh, ya! ¿Les servirían algunas calabazas? ¡Ah, estoy seguro de que sí! Digo ¿Les molestaría ponerlas por mí? ¡Ay, con mucho gusto! ¡Con su gusto! Pues, gracias Bueno, mejor me voy a trabajar ¿Verdad, Manolo? ¡Claro, Capita Boyle! ¡Hasta luego! ¡Adiós, señor Boyle! ¿Por qué no ponemos unas calabazas entre los juegos? Está bien Está bien Quisiera que se pudieran ver muy especiales ¡Ay, eso no será difícil! ¡Ay, todo listo! ¡Sí, miren qué bonitos también! ¡Qué bonito! Solo necesitarán algo de pintura Mucha imaginación Y enormes, enormes sonrisas No es ningún problema ser amable y sonreír No es ningún problema ser amable y sonreír Sonriendo tus problemas pronto se resolverán Y el universo volverá a brillar No es ningún problema ser amable y sonreír No es ningún problema ser amable y sonreír Sonriendo tus problemas en el aire volarán Así que piensa que debes reír ¡Hay que hacerle cosquillas a las calabazas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No es ningún problema decir ja, 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 ja No es ningún problema decir ja, 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 ja Sonriendo tus problemas pronto se resolverán Así que ríe y todo cambiará No es ningún problema ser amable y sonreír No es ningún problema ser amable y sonreír Sonriendo tus problemas en el aire volarán Así que piensa que debes reír ¡Ja, ja, ja, ja! Así que piensa que debes reír ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, muy bien! ¡Qué grandes artistas son ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravillosas! ¡Esas calabazas están maravillosas! ¡Hola, señoras y señores! ¡Hola, señoras y señores! ¡Marni! Quiero agradecerles a todos por haber venido con el amable granjero Dully Acabo de traer un camión cargado de cosas para el Halloween de esta noche ¡Ay, fuimos con mucho gusto! Y ojalá hubiera algo más en qué ayudar ¡Uy, lo hay! ¡Mucho más! ¿Ah, sí? ¡Ah, lo hay! Necesitamos más adornos para el gimnasio ¿Los harían, por favor? ¡Ay, por supuesto! ¡Ay, este es mi equipo de Halloween! Encontrarán todo lo que necesiten en el salón de clases ¡Sí, claro! ¡Hasta luego! Equipo de Halloween, me gusta cómo suena eso ¡Ay, a mí! Así que, equipo de Halloween, ¡atención! ¡Al salón! ¡Adelante! ¡Marchen! ¡Uno! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Adelante! ¡Y dum, 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 dum! ¡Ay, me gusta cómo decoraron el salón de clases! ¡Cuántas cosas bonitas! ¿Por qué no hacemos más de estos fantasmitas? ¡Ay, sí! ¿Dónde he visto esa forma antes? Es un pie, ¿ves? Solo le pintamos una carita ¡Ay, me gusta! ¡Ay, pero cómo pusieron las huellas! Eso es lo más divertido Mojas el pie en esta pintura Luego lo pones en el papel ¡Ay, están seguros de que lo aprobará la señorita Kepler? ¡Sí, estamos seguros! ¡Ay, entonces hay que hacerlo! Viscoso, pegajoso y blando Divertido puede ser Viscoso, pegajoso y blando Veamos qué podemos hacer Lo primero en la lista es Nuestras plantas llenar Es lo mejor ¿No lo sabías? Con los dos pies podemos pintar ¡Guau! Viscoso, pegajoso y blando Divertido puede ser Viscoso, pegajoso y blando Veamos qué podemos hacer Espagueti, pudín, el fran también Son pegajosos, tú lo puedes ver Los pasteles de lodo Son mis preferidos Por ser tan viscosos Y divertidos ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya vi, ya vi cómo lo hacen Ya vi Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡Ay, ay, ay, ay! Veamos qué podemos hacer ¡Ay, ay, ay! Viscoso, pegajoso y blando Divertido puede ser Viscoso, pegajoso y blando Veamos qué podemos hacer ¡Ay, ya vieron mi pie! ¿Qué tal me quedó? ¡Qué fantasma tan grande! ¡Ay, no está mal, ¿verdad? Es tan grande que los fantasmitas van a asustarse Espero que no Además, Halloween es pura diversión Nunca sucede nada tenebroso Ah, Kurtis, si nunca pasa nada tenebroso en Halloween ¿Por qué entró una araña gigante justo atrás de ti? ¿Araña gigante? ¿Cuál araña gigante? ¡Guau! ¡Sorpresa, feliz Halloween! ¡Ay, yo la dije! ¡Ese soy yo! ¡Guau! ¡Qué bonita araña! ¡Sí, bueno! Es uno de los adornos para la fiesta de noche de Halloween El señor Boyd me pidió que la llevara al gimnasio Pero yo quise enseñársela a mis amigos primero ¡Muy bien! Tal vez lleve la araña conmigo cuando vaya a pedir dulces Bueno, creo que no En realidad es muy grande Sí Bueno, tal vez quieras llevarte unas arañitas de estas ¡Guau! ¡Oye, abrazo! BJ, esas son las arañas de papel que estamos haciendo para la fiesta Ajá ¿En serio? Sí, solo son unas pequeñas arañitas ¡Vaya! ¿Por qué no lo dijeron? ¡Son mis favoritas! ¡Oh, oh, oh, oh! Witsi, Witsi araña, un tubo se subió Vino la lluvia y el suelo la arrastró Luego salió el sol y todo lo secó Sí, Witsi, Witsi araña, de nuevo se subió ¡Oh, ja, ja! Witsi, Witsi araña, un tubo se subió Vino la lluvia y el suelo la arrastró Luego salió el sol y todo lo secó Y Witsi, Witsi araña, de nuevo se subió ¡Ay, estas arañas de papel están lindas! ¿Cómo las hicieron? Es fácil, te enseñaré ¿De acuerdo? Primero tomas un pedazo de papel y lo doblas así Ajá Ahora pongo mi mano encima Y trazo alrededor con una crayola ¡Oh! ¡Ay, apuesto a que sientes cosquillas! Después de eso, corto por las orillas Ajá ¡Ay! ¡Ay, eres muy cuidadosa! Último dedo Ajá ¿Y entonces? Ahora cortamos el gordito Ajá Y cuando la abro ¡Ay! Tiene ocho patas, como una araña de verdad ¡Y es una araña feliz! ¡Ay, ya veo, ya veo! Luego le pongo unos ojos aquí Ajá ¿Y qué sigue? Así ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Una linda boca? ¡Ay! Con una gran sonrisa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una araña feliz! ¿No es así? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Witsi, witsi araña! ¡Un tubo se subió! Vino la lluvia y el suelo la arrastró Luego salió el sol y todo lo secó Y witsi, witsi araña de nuevo se subió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya llevé la araña al gimnasio! ¿Ustedes qué están haciendo? Vamos a decorar unas bolsas de regalos para la fiesta ¡Vaya! Yo necesito algo mucho más grande que eso Creo que tendré que hacerla yo mismo Bueno, ¿y cómo van a decorar sus bolsas para la fiesta? Las haremos como si fueran búhos de Halloween ¡Oh! ¡Como este! ¡Ay, qué lindo! Primero les pegamos dos círculos amarillos que serán sus ojos ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Qué bonitos ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay, qué lindos búhitos! ¡Justo como los del poema! Cinco búhitos vivían en un teatro Uno voló y entonces quedaron cuatro Cuatro búhitos vivían en un tren Uno voló y entonces fueron tres Tres búhitos tenían dos, dos, dos Uno voló y entonces quedaron dos Dos pequeños búhos la rama sostuvo Uno voló y solo quedó uno El búhito se dijo, pero que solo estoy Entonces voló y nada quedó ¡Oh! Cinco búhitos jugaban entre sí Y todos llegaron a un bonito Halloween Oye, ¿podríamos hacer una función de títeres esta noche? ¡Ay, qué buena idea! Bueno, amigos, ustedes diviértanse mucho con sus bolsitas en la fiesta Pero yo iré a pedir dulces llevando una enorme bolsa ¡Ven! ¡Oh, caracoles! Fantástico, no? Es muy grande B.J., ¿cómo vas a cargar esta bolsa tan grande? ¿Qué? Sí Bueno, es que... Puedo cortarle un poquito de aquí ¿Dónde? Tal vez pueda tomar la de... ¡Cielos! Está bien, B.J., al terminar la fiesta esta noche Usaremos tu gran bolsa para guardarlo todo ¡Qué bien! Además, esta bolsa tan grande tal vez no combine bien con mi disfraz ¡Está muy lindo! Hoy me voy a ver realmente fantástico ¿Podemos ver tu disfraz? ¡Claro! ¡Es en la casa del árbol! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, venga! ¡Sí! ¡Esas papitas son bastante lindiosas! Y si te dan bastante... ¡Vaya! ¡Qué sucede! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿A que ese es algo que... Lo que sea que esté adentro, seguro ha hecho un desastre. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Con cuidado! Este no, este no tiradero. Este no tiradero. ¡Hola, mamá! Hola, amiguitos. ¡Feliz día de brujas! Lo mismo para ti. Hermanita, ¿qué estás haciendo? Pues estoy buscando un disfraz para salir contigo a pedir dulces. ¿Qué? ¡Un momento, hermanita! Estás muy chiquita para ir. ¡Sola! Tendrás que estar junto a B.J. todo el tiempo. ¡Lo haré! ¡Lo haré! Y deberás obedecer las reglas de seguridad. ¡Ay, sí lo haré, Bunny! ¡Lo haré! ¡Ay, tú ganas! ¡Vendrás conmigo! ¡Pero tu disfraz tendrá que ser muy bueno! ¡Porque yo voy a estar genial! ¡Ay! ¿De qué puedo ir? ¿Qué puedo ser? ¡Ay! ¡En Halloween puedes disfrazarte como lo que tú quieras! ¡Ah! ¡Ah! ¡De princesa! ¡O de perrito! ¡De vaquera! ¡O de canguro! ¡Es pura diversión y solo necesitas imaginación! ¡Entonces, ¿qué te gustaría ser? Lo que quiero ser, lo que quiero ser, esta noche en Halloween, lo que quiero ser, lo que quiero ser, es una reina, una bailarina. En cada casa voy a tocar, y muchos dulces me darán. Yo sé que me voy a divertir, esta noche en Halloween, va a ser muy divertido. Lo que quiero ser, lo que quiero ser, esta noche en Halloween, lo que quiero ser, lo que quiero ser, es un granjero o un bombero. En cada casa voy a tocar, y muchos dulces me darán. Yo sé que me voy a divertir, esta noche en Halloween, yo sé que me voy a divertir. ¡Ay! ¡Esta noche habrá diversión! ¡Esta noche en Halloween! ¡Ay! ¡Qué emoción! Voy a salir a pedir dulces, sí. ¡Hola, Barley! ¡Hola, hola! ¡Hola, Barley! ¡Pero qué bien luce! ¡Hola, Barley! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Todos muy bien! ¡Hola, Barley! ¡Adiós, mamá! ¡Gracias por traernos! ¡Oh! ¡Pero a quién tenemos aquí! ¡Soy el rey del patio de juegos! ¡Ay! ¡Es un honor conocerlo, su Alteza! ¡Y yo soy Yanny, mi muñeca favorita! ¡Ay! ¡Eres igualita a ella! ¡Soy el Capitán Curtis! ¡Y seré su piloto esta noche! ¡Seguro que todos disfrutaremos el vuelo! ¡Y yo soy una bailarina! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Oh! 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 ¡Marinerosa! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Barley! ¡Vaya! ¡Pero qué sensacionales están! Pero... ¿Dónde están BJ y Baby Bob? Les prometí acompañarlos. Ah, bueno. Creo que pronto llegarán de la Casa del Arbol. ¡Puesto ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Soy yo! ¡El Capitán Maní! ¡Ay! ¡Es todo un héroe! ¡Mi superpoder es supercorrer! ¡Y mejor aún! ¡Soy crujiente! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está Baby Bob? ¡Ay, sí! ¡Ven aquí, hermanita! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Soy el Hado Princesa! ¡Ay! ¡El luz es estupenda! ¡Ay! ¡Gracias, Barley! Así que BJ y Baby Bob podrán ir a pedir dulces con el señor Boyd y los demás entraremos a la fiesta. ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, adiós. ¡Adiós, BJ! ¡Los sueltos de la mano a Baby Bob! ¡Adiós! Esta noche, fiesta de Halloween. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Será esta noche muy especial. Dulces, trucos y algo más. Habrá diversión en la oscuridad. Es Halloween, ¡qué genial! Con los amigos hay que disfrutar. A muchas cosas vamos a jugar. Y las calabazas hoy serán las que nos ayuden a asustar. Será esta noche muy especial. Dulces, trucos y algo más. ¡Habrá diversión en la oscuridad! ¡Es Halloween, ¡qué genial! ¡Habrá diversión en la oscuridad! ¡Es Halloween, ¡qué genial! ¡Esta será la mejor fiesta de todas! ¡Qué malo que BJ y Baby Bob no estén aquí! ¡Ay, estoy seguro de que están divirtiéndose mucho! ¡Ay, me pregunto cuántas sorpresas se llevarán! Aquí esperaré mientras ustedes van a la casa y... ¡diviértanse! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¿Lista para tu primera visita, hermanita? ¡Ay, eso creo! Aunque déjame recordar las reglas de seguridad. Y salir con un adulto. ¿Sí? Caminar sobre la acera. ¡Sí! Traer nuestras lámparas. ¡Exacto! ¡Ay, no! ¡No traemos lámparas, BJ! ¡Oh! ¡Creo que las olvidamos! ¡Tenemos que traerlas, BJ! Pero, hermanita, ¿qué pasará con los dulces? Primero las lámparas y luego los dulces. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, no sueltes mi mano! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ahora sí pareces un tigre! ¡Ay, qué miedo! ¡Mami! ¡Oh! ¡Señorita Kepler! ¡Parece como de otro mundo! ¡Oh! ¡Esto es algo que siempre había soñado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora, niñas y niños! ¡Vamos a empezar el destile de disfraces! ¡Todos formados! ¡Ay, esto será súper estúpido! ¡Vengo! ¡Ja, ja, ja, ja! La fiesta de disfraces ya va a comenzar. Si vienes esta noche, te divertirás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Disfrazarse es divertido al derecho y al revés. ¡Puede ser un vaquero y un caballo lazar! ¿Cuánto es su planeta que en el cosmos está? ¡Puede ser bailarina en plena función! ¡Disfrázate y verás que habrá gran diversión! La fiesta de disfraces ya va a comenzar. Si vienes esta noche, te divertirás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Disfrazarse es divertido al derecho y al revés. Puede ser la muñeca que más quieras tú. O un piloto que vuela por el bello cielo azul. O un espantapájaros bailando al sol. O ser un rey que su castillo defendió. La fiesta de disfraces ya va a comenzar. Si vienes esta noche, te divertirás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Disfrazarse es divertido al derecho y al revés. ¡Ay, ay, esto es fantástico! ¡Muy bien! Ver todos estos disfraces es un gran regalo. Y hablando de regalos, apuesto que DJ y Baby Bob deben tener muchos regalos en este momento. ¡Ay, eso espero! ¡Muchos grupos! Bueno, aquí tenemos las lámparas. ¿Ya podemos ir a tocar puertas? Bueno, déjame ver. Salir con un adulto. Sí. Caminar sobre la acera. Sí. Y nuestras lámparas. ¡Ay, genial! Ahora vamos a llenar las bolsitas. ¡Ay, sí, sí! ¿Cuáles bolsitas? ¡Ay, las dejamos en la casa del árbol! ¡Oh, señor Boy! ¡Tenemos que regresar! ¡Ay, bueno! ¡Ay, pero no olvides tomar mi mano! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos una acera, las lámparas! ¡Ah, muy bien! ¿A qué juegan aquí? ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Al lanzamiento de la bolsita de frijoles. ¿Ves? Trato de meter la bolsa por la ventana. Y si entra... ¡Ay, qué buena puntería! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ay, aquí vamos! Los frijoles deben ser una ventana de la ventana. ¡Ay, mi ventana! La calabaza se encendera y así muchos puntos ganarán. Tu puntería debes probar ¡Es muy divertido, ya verás! ¡Ah, eso es! ¡Es muy divertido, ya verás! ¡Una más! ¡Ah, arriba! ¡Eso es! ¿Y quién sigue? Los frijoles deben ser y una ventana de la ventana. ¡Ah! ¡Ah! La calabaza se encenderá y así muchos puntos ganarán. Tu puntería debes probar ¡Ah! ¡Es muy divertido, ya verás! ¡Eso es! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Es muy divertido, ya verás! ¡Qué emocionante! ¡Una bolsita! ¡Una bolsita! ¿Una bolsita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos bolsitas! ¡Sí, y ahora, dos bolsitas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tres bolsitas! ¡Ah, tres bolsitas! ¡Es muy divertido, ya verás! ¡Es muy divertido, ya verás! ¡Ah, qué divertido, qué divertido! ¡Ah! Bueno, creo que ya tenemos todo. Pues vamos a ver y salir con un adulto. ¡Sí! Caminar sobre la acera. ¡Sí! Traer nuestras lámparas. ¡Sí! Y las bolsitas. ¡Sí! ¿Entonces al fin tocaremos las puertas? ¡Ay! ¡No! ¿Por qué no? Solo irás a casa de gente que conozcas. ¿Ves? ¡Ay, claro! Pero es la casa de la señora Margarita. ¡Yo la conozco! ¡El señor Boy la conoce! ¡Yo no la conozco! ¡Ah! ¡Yo te la presento! ¡Es muy linda! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Tocamos! ¡Ah! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Una cosa más! ¿Sí? ¿Qué debo decir? ¿Tú dices? ¿Truco o dulce? ¡Ah! ¡Sí! ¡Dulce o truco! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Truco o dulce! ¡Ajá! ¡Truco! ¡Ja, ja! ¡Escucha bien, sí! ¡Truco o dulce! ¡Dulce! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dulce! ¡Ja, ja, ja! Barney, quiero presentarte unas amigas. ¡Oh! ¡Ashley y Alisa! Mi nombre no es Ashley, soy Pamela, y yo soy Priscila. ¡Somos pingüinos! ¡Ay, bueno! ¡Me hacen sentir como un vaquero helado! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando mis dientes empiezan a castañar, es porque el frío llegó. Cuando tiemblo y me estremezco por la brisa, es porque el frío llegó. Cuando veo como humo en el aire con mi aliento, realmente me divierto y no me importa que haga frío. ¡El frío llegó! ¡Y el frío llegó! ¡El frío llegó! Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjos. ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! Si la tierra se cumbre con blanca nieve, es porque el frío llegó. Si los árboles tienen copos de nieve, yo sé que el frío llegó. Usando un gorro, bufanda y guantes, estoy calientito y elega que el frío llegó. ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjos. ¡El frío llegó! ¡Eso es! ¡El frío llegó! Si haces muñecos con la nieve y no se verriten fácilmente, el frío llegó. ¡El frío llegó! ¡Gracias! 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 Bueno, hermanita, el señor Boy dice que casi es hora de regresar, así que tenemos que hacerlo muy bien. Bueno... Y es la única oportunidad de ganar dulces, así que... ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Bien! ¡Truco! ¡Ay, no puede ser! ¡Truco dulce, señora Margarita! ¡Oh, BJ! Y ella debe ser tu hermana, Baby Bob. ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo te había visto por aquí, pequeñita? ¡Ay, es que es la primera vez que vengo con BJ! ¡Ay, pero qué lindos disfraces! ¡Ay, gracias! Lo lamento, pero ya no tengo ningún dulce. ¡No hay dulce! Bueno, vinieron tantos niños esta noche que ya regalé todos los que tenía. Pero no se preocupen, aún tengo algo delicioso para ustedes. ¡Oh! ¡Bueno, sí! Una rica y deliciosa naranja para Baby Bob. ¡Ay, qué rico! Y para ti, BJ... Una deliciosa rama de apio. ¿Apio? ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, señora Margarita! ¡Ay, muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Que me vaya bien! ¡Apio! A ver, todo el mundo, rompamos la piñata. ¡Ay, muy bien! ¡Y está enorme! Y es porque está llena de golosinas, juguetes y sorpresas para todo el mundo. ¡Ay, eso es excelente! ¡A ver, todos, vamos a darle ya! ¡Sí! La piñata hay que golpear, así los dulces pronto caerán. Y los niños disfrutarán, en una fiesta se divertirán. La piñata hay que golpear. ¡Ay, eso es! ¿Quién sigue? ¡Vamos a cantar! La piñata hay que golpear, así los dulces pronto caerán. Y los niños disfrutarán, en una fiesta se divertirán. La piñata hay que golpear. ¡Eso es muy bien! ¡Una vez más! La piñata hay que golpear, así los dulces pronto caerán. Y los niños disfrutarán, en una fiesta se divertirán. ¿La piñata? ¡Claro que sí! ¡Hay que golpear! ¡Ay, son muchos dulces y son para todos! ¡Qué divertido! Sí, yo traigo muchos dulces. ¿Sabes, Diana? No puedo creer todos los dulces que me gané. ¡Ay, es que fue una piñata realmente grande! ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Ahí vienen Big Daddy y Baby Bob! ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Ya acabó la fiesta! ¡Justo ahora! Entonces será mejor que vaya a limpiar. Hasta luego a todos y... ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias, señor Boy! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué pasa, mi Jay? Bueno, me dio gusto llevar a mi hermanita. Pero a mí solo me dieron una rama de apio. ¿Qué? ¿Eso quieren que hagan? ¡Buena idea! ¡Sí, sí! ¡Ay, Betty! ¡Yo soy tu hada princesa! ¿Se acuerdas? ¿Y eso qué? ¡Date la vuelta mientras yo muevo mi varita mágica sobre tu bolsa! ¡Está bien! ¡Ahora voy a hacer magia! ¡Sala, canula! ¡Charchicumula! ¡Me lleva a Big Daddy! ¡Ahora ya puedes mirar, Big Jay! ¡Puedes voltear! ¡Sí, pero ¿para qué? ¡Vaya! ¡Me aliento! ¡Sí! ¡Hermanita, realmente eres mágica! ¡Ay! ¡Ustedes hicieron esto, eh! ¡Ay, gracias! Bueno, Big Jay, ya que tú compartiste tu tiempo con Baby Bob, hoy creo que todos quisieron compartir sus dulces contigo. Sí, y con Baby Bob también. ¡Qué bueno! ¿Quieres probar mi naranja? ¡No, gracias, Baby Bob! Creo que esta ha sido la noche de fiesta más feliz para todos. Y lo que me hace aún más feliz es haberla compartido con las personas que quiero. Te quiero yo, y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño, yo te doy. ¡Ay, ay, ay! Creo que este ha sido mi mejor Halloween. También para mí, hermanita. Bueno, creo que ya es hora de irte a dormir. Bueno, mejor nos vamos. Está bien. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! 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 ¡Me la pasé muy bien! ¡Dolce sueños! ¡Feliz Halloween! ¡Adiós! ¡Mucho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.